Los índices de contagio en Sonora continúan a la alza, pues en los últimos 15 días se registró un aumento de más del 80%, por lo que la federación lanzó una alerta indicando que en caso de continuar así, en los próximos días Sonora puede subir a semáforo rojo. En esa calificación federal, Sonora fue considerado como uno de los estados con más puntaje y con la probabilidad más alta de que, de continuar el comportamiento epidemiológico, pasemos prontamente a color rojo. Por ello, la Secretaría de Salud actualizó el mapa Sonora Anticipa, donde indicó los niveles de contagio por municipio y sus colonias con más reportes de casos. En Ciudad Obregón se encuentran las colonias Urbanización Número 7, Cumuripa, Monte Carlo, Bellavista, Xochiloa y Villafontana, mientras que en Navojoa son las colonias Sob, Indeur, Arboledas y Constitución. Actualmente, Sonora promedio una ocupación hospitalaria por COVID del 55%, por lo que es de suma importancia el no bajar la guardia durante los próximos festejos de Navidad. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.